La verdad que estábamos sabiendo de este aumento, pero oficialmente nos llegó el viernes vía mail. Estamos hablando, como vos decís, de alrededor de un 30%, en el cual es muy importante en esta época del año donde estamos con todo lo que es el cambio del menú invierno. Con esto vamos a poder incrementar los insumos y poder variar más nuestros menús. Siempre se habló de montos muy bajos por plato, por chico. ¿Cómo está hoy, si es que puede darse un número redondo? Sí, estábamos hasta el día viernes manejando un valor cupo para lo que es el desayuno merienda completa de 7,90 y a partir de ayer nuestro incremento pasa a lo que es 10,30 el valor cupo. Y para lo que es comedor veníamos con 12,60 y pasó a 16,40. Si viene, Valeria, el aumento es significativo, un 30%, a ver, seguramente tienen que hacer uso de la imaginación para armar buenos platos, tienen que buscar buenos proveedores, buenos precios. Bueno, nosotros buscamos buenos precios, buenos proveedores, siempre hacemos lo que son las compulsas, que las hacemos cada tres meses, donde se hace una comparativa de precios, donde tenemos varios insumos para poder armar nuestro menú, que es un menú sugerido, y de eso sale 10 menúes tenemos preparados, donde lo ofrecemos a cada una de las escuelas donde tienen comedores escolares, para que puedan elegir, el personal de cocina elige qué puede hacer. ¿Son menús variados? Valeria, ¿las asesora alguna nutricionista? Sí, está asesorado, es un menú sugerido, asesorado por una nutricionista. Nosotros ahora en este menú de invierno, como decía Fabiana, que cambia ahora en mayo, incorporamos todo lo que es tartas, guisos, guisos de lenteja, estofado, milanesas de pollo, puré mixto, albóndigas, todo lo que sea bien nutricional para los chicos y que sea bien aprovechado. Y a todos se le agrega un postre, que es fruta de estación, o gelatina, o flan, y según para que tengan las vitaminas, la incorporación nutricional que necesitan día a día. Bueno, se puede decir que están conformes, Valeria, con el trabajo. Están muy conformes, muy conformes las escuelas, la verdad que siempre tenemos un acompañamiento muy bueno de las escuelas, de los personales de cocina, que se esmeran diariamente para ofrecer a los chicos el mejor plato. Nosotros también acompañamos a las escuelas, informándole el menú, que ahora va a cambiar. Y también cambian lo que es el DMC, con más infusiones, incorporamos alfajores, turrones. Tenemos para aquellos chicos que tienen celiaquía, también podemos ofrecerle lo que pueden comer los chicos con celiaquía, que va también en la comparativa de precios todos los productos Sintac. ¿Qué cantidad, Fabiana, de chicos hoy están recibiendo, ya sea desayuno, merienda, o en los comedores? ¿Y si se ha incrementado este número? Sí, hemos tenido un incremento en lo que respecta a como veníamos hasta diciembre lectivo. Aproximadamente tenemos 1.400 cupos más en lo que es el desayuno, que hemos requerido. 1.400 más. Más de lo que veníamos hasta diciembre. Estamos hablando de alrededor de 6.400, 6.500 alumnos que reciben el servicio de desayuno o merienda. Y en el comedor tuvimos un incremento de casi 300 cupos, que también es considerable. Y estaríamos hablando de alrededor de 1.200, 1.300 alumnos que reciben el comedor. Está bueno decir esto que dice Fabiana, que este incremento de la matrícula se dio a que se abrieron nuevas secciones en jardines. En el nivel inicial se abrieron nuevas secciones. Tenemos varios jardines que se incorporaron hasta 300 cupos más al abrirse nuevas secciones. Tenemos varios jardines que se incorporaron a la matrícula de 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 la matrícula.